Pero esta nueva arena, termina en otra, gracias sin respiración Mambo Tequila, Mambo Tequila, Mambo Tequila, Mambo Tequila Después del segundo trago, te encuentras en paladar Te sientes muy animado, dispuesto para bailar Y bailando con la vida, saboreas tu libertad Y a vivir que son dos días, no dejes de disfrutar Yo como tema, de esta nueva arena, te pido en otra, gracias sin respiración Yo como tema, de esta nueva arena, termina sola, gracias sin respiración Mambo Tequila, Mambo Tequila, Mambo Tequila, Mambo Tequila Si quieres tomar tequila, preparas a mi limón Lo forma como se estira, como tierras de México La sal metes en la boca, después muerdes el limón Levantas siempre la copa, debiéndola de un tirón Yo como cena, de esta nueva arena, te pido en otra, gracias sin respiración Mambo Tequila, Mambo Tequila, Mambo Tequila Mambo Tequila, Mambo Tequila Mambo Tequila Mambo Tequila Mambo Tequila Mambo Tequila Mambo Tequila